Contar con una vivienda es fundamental para una familia, pero el sueño de un patrimonio se esfuma en muchos casos debido a la falta de solvencia económica. En Juliacán son decenas de organizaciones que exigen al municipio o el estado dotar de terrenos a las personas que carecen de recursos para adquirir una vivienda, ya que muchas no sostienen cotizaciones para contratar vía Infonavit, Foviste y mucho menos un crédito bancario. Miren la paradoja, el predio que está de parte de Invíes comprado en el valle de Aguaruto, nos dicen aquí en el ayuntamiento que cuesta más de 340 millones de pesos, pero hay un predio que está en el centro de Aguaruto, que cuesta así cierto, muy caro, aquí nos dicen que está muy caro meter el agua, y esto nos dicen que está muy caro comprarlo, entonces regalado no, nadie le va a regalar, ¿qué está pasando? El otro por lo lejos y el otro porque está en el centro, para todo tienen excusa. Entonces lo cierto es que hay necesidad de vivienda de todos modos. Así es, y está creciendo esta demanda y pues nosotros ya nos estamos desesperando. Las autoridades, en especial el municipio, son la primera instancia donde las organizaciones solicitan una respuesta. Sin embargo, son pocas las reservas territoriales y en el caso de Culiacán se encuentran en Aguaruto, en un punto donde por la lejanía es costoso llevar servicios públicos. El alcalde Antonio Castañeda Verduzco aclara que el municipio poco puede hacer ante la problemática, sobre todo cuando hay invasiones a terrenos de particulares, ya que por ley están impedidos para introducir servicios públicos. No, hay varias invasiones que aquí la gente, yo respeto la aspiración que puedan tener a tener una vivienda, a tener un terreno, pero también tienen que respetar ellos la propiedad de la persona que están invadiendo sus tierras. Aquí el hecho de que no tengan una propiedad no les da el derecho de invadir o de estar dañando a terceros. La demanda de viviendas se incrementa, las reservas territoriales son escasas y los recursos del Estado y municipios para apoyo de las familias no son suficientes. Para las noticias, edición de Margot Durán, reporta Damaris López.